¡Vaya! ¡En películas! ¡Vaya! 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 ¡Vaya ¡Vamos! 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 Todos los negros tomamos café ¡Ven, ven, 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 ven! ¿A dónde tú estás, tía? ¿Qué haces, Jesús María? Yo te busqué y no te encontré ¡Ay! ¡Señor! Y ayer me mandó a buscar En esto la telequina Y ayer me dejé más claro ¡Ay, mamá y ne! ¡Ay, mamá y ne! Todos los negros tomamos café ¡Ay, mamá y ne! ¡Ay, mamá y ne! Todos los negros tomamos café ... ¡Ay! ¡Ay, mamá y ne!